Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir Si otro podemos ver, el nuevo amanecer Si otro podemos ver, todavía Si nos dejan, haremos un rincón cerquita del cielo Si nos dejan, haremos con las dudas el río pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y por allá nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerquita del cielo Si nos dejan, haremos con las dudas el rincón cerquita del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!